Naughty Dog es uno de los estudios más característicos e importantes que posee la división de PlayStation Studios, pues en su currículum tenemos grandes títulos que se han convertido en grandes clásicos de la historia de los videojuegos, sin embargo hay que mencionar el hecho de que no todo el tiempo ha sido así de esta manera, digamos que de cierta forma Crash Bandicoot es un antes y un después en la desarrolladora californiana pues es el producto que los dio a conocer, pero entonces, que hay antes de Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted y The Last of Us, en el siguiente video los estaremos conociendo, esto es PlayStationia. En sus inicios Jam Software fue una desarrolladora fundada por un par de aficionados a la programación, su primer producto sería la cosa más sencilla que te podrías imaginar, un videojuego educacional sobre matemáticas, teniendo incluso el subtítulo de el tutor de las matemáticas, esta era la primera incursión de la desarrolladora en la industria de los videojuegos, del plano educacional damos un enorme salto y nos metemos de lleno a los deportes, Ski Crazed realmente no era un juego de lo más complejo, simplemente controlamos a nuestro personaje deslizándose por una colina de nieve, saltando la variedad de obstáculos que se nos presentan, verdaderamente algo demasiado sencillo, pero reflejaba el perfil de la desarrolladora como un estudio pequeño de aquellos años, como curiosidad, uno de los niveles secretos de Crash Bandicoot Warp toma como nombre el de este juego. Siguiendo con la línea de juegos para computadoras contemporáneas, esta vez la jugabilidad daría otro giro totalmente grande al pasarnos a una aventura gráfica en un sueño donde hay toda clase de criaturas extrañas, siendo el objetivo principal el salir lo más pronto posible de este lugar. Este sería el último videojuego desarrollado por Jam Software, pues posteriormente tomará el nombre que todos conocemos. Dreamsome había llamado la atención de unos cuantos grandes, siendo precisamente Electronic Arts quien habría dado buen visto al próximo proyecto de Andy Gavin y Jason Rubin. Kif de Tif, era otra aventura gráfica, esta vez ambientada en la época medieval, ubicaría finalmente al estudio en las grandes ligas. La fórmula medieval había funcionado, por lo que la visión del estudio se volvería mucho más ambiciosa. Un RPG que tomaba demasiada inspiración en la clásica saga de libros de El Señor de los Anillos, tuvo un éxito moderado, que le valió el hecho de que una empresa con visión en el futuro ya le echara el ojo encima. Sí, Universal Interactive. Al igual que Skrit Crazed, Rings of Power era otro nivel secreto en Crash Bandicoot Warp. Mortal Kombat de los noventas fue todo un fenómeno que estuvo en la boca de todos. Lo más normal es que saldrían muchos títulos tratando de imitar la fórmula. Naughty Dog apostaría por el mismo camino, trayendo una apuesta bastante... extraña. Esto debido a que no era bueno ni como juego de peleas ni como videojuego en general. Realmente Wade of the Warriors sería un pequeño tropiezo en la trayectoria que habían estado construyendo, pero ¡hey! Vendrían tiempos mejores. Y bueno, díganme, ¿qué les parece? ¿Ya conocían estos juegos? ¿O estaban como yo hace muchos años pensando que el primer videojuego de Naughty Dog había sido Crash Bandicoot? Ese es mi otro compa, el zorro 1-2-3, ese que sale en los comerciales. Ah, sí, ¿verdad? Como sea. Por mi parte esto ha sido todo, gente. No se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre PlayStation y sus derivados. Mi nombre es Saúl. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!